Vamos a ponernos aquí al lado la una de la otra. Oye, pues no me quedo tan mal, ¿no? A ver, evidentemente, pues no es igual, pero se da un aire. ¿Verdad, Mirabel? Somos gemeliers. Vamos a hablar con ella. Hola a todos, ¿qué tal? Yo soy Ro y en esta ocasión estamos un día más con Disney Dreamly Valley. Aquí estoy, mirad qué vestidito tengo. Me lo hice cuando me enteré de que iba a venir Mirabel aquí al valle. Y bueno, evidentemente, ahora cuando la veamos a ella y estemos una al lado de la otra, voy a parecer ridícula. Bueno, igual ya lo parezco un poco. No lo descarto. Pero bueno, ¿qué os parece? Soy una artista, ¿eh? En fin, que nos vamos a poner con las misiones de Mirabel. Y para ello, esperad, que voy a quitar aquí esto. Vamos a poner esta. Hasta que tengamos las de Mirabel. Así que nada, mirad cómo está el día. Igual que con las misiones de Olaf, terrible. Vamos a coger el pomo. Y su boca ahora empieza todo. El pomo dorado. Ahora sí, seguir. ¿Qué vale el pomo dorado a Merlin? Estará aquí, ¿no? Sí. A ver si tenemos suerte y escampa un poco, porque... Madre mía. ¡Maravilloso! Un pomo dorado con una M grabada. ¿Qué querrá decir esa M? ¿Merlin, quizá? Puede parecer que no es gran cosa, Rocicoci. Pero demuestra que tus esfuerzos contra el olvido están dando sus frutos. Así, ¿qué tiene que ver la velocidad con el tocino Merlin? ¿Lo ha encontrado en la aldea? ¿De quién es? No, no le voy a preguntar eso, porque sé de quién es. Debe haber alguien que no puede entrar en su casa, ¿no? Oh, no, no, no. No te preocupes, Rocicoci. Este pomo dorado pertenece a una encantadora muchacha llamada Mirabel Madrigal. Quería que te sintieras como en casa, así que con mi ayuda hechizaste su casa para que le recordara de dónde viene. El hechizo le dio al edificio el poder de reflejar la amabilidad y la energía de Mirabel. Pero aún así, no esperábamos que Minicasita se hiciera tan mágica y que protegiera tanto a sus residentes. Minicasita, va a ser pequeña. ¿Qué quieres decir? Cuando empezó el olvido, Mirabel, como muchos de nosotros, empezó a perder sus recuerdos. Después, una mañana, su casa ya no estaba en su lugar. Fui rápidamente a investigar y lo que descubrí me dejó perplejo. Para proteger a Mirabel, su casa desapareció en un pequeño universo propio. Encontrar este pomo dorado solo puede significar una cosa. Minicasita está pensando en volver. ¡Sí! Pero antes tendrás que demostrarle que el valle vuelve a ser un lugar seguro. Pues con la tormenta y los rayos que están cayendo hoy no parece muy seguro, la verdad. Pero bueno, hasta los edificios me juzgan. Sí, sí, sí. Bueno, la mayoría de las cosas mágicas tienen opiniones. Ya veo ya. Casas. Espadas. Azucareros. Parece que detrás de eso hay una historia. Quizás en otro momento. Tenemos que concentrarnos en traer de vuelta a Mirabel al valle. Las casas creen en acciones. No, las casas creen en acciones. No en palabras. Y las casas a menudo se parecen a sus residentes. Para demostrar que el valle es seguro para Mirabel, tendrás que encarnar los valores de los Madrigal. ¿Y cuáles son? Merlin, ¿me los recuerdas? Creen en mantener unida a su aldea para ayudar a la comunidad. Y recuerdo que Mirabel hablaba con todos para asegurarse de que no necesitaban nada. Ah, y también se aficionó a hacer fotografías. Por si te ayudan algo. Mirabel y yo somos la misma persona, básicamente. ¿Puedo hacer fotos a los habitantes de la aldea? En cuanto a ayudarles con lo que necesiten, eso es lo que hago constantemente. ¿Puedo enterarme de qué necesitan? Madre mía. Hacerles regalos. Esas son buenas ideas, Rocicoci. Puede que simplemente hablar con algunos de los habitantes de la aldea sea suficiente. Todo el mundo agradece que pienses en ellos. Toma este pomo dorado. Está lleno de Dreamlight. Así que cuantos más actos de bondad realices, más magia obtendrá. Cuando tenga suficiente, mini casita volverá. Vale, lo intentaré. Cuando termine, vendrá a hablar contigo. Vale, haz fotos con distintos habitantes. Espérate, Baiana, que eres la primera. Ven aquí, querida. A ver, vamos, al lío. Un fotito por aquí. Di patata, ¿eh? Patata. Genial. Ay, mierda, me he equivocado de botón. Sorry. Ahí está. Muy bien. Lo tenemos. Ah, Maui. Ya estamos, ya estamos con el tanque. No me deja moverme. De verdad. Vale, he visto por aquí a Goofy. Goofy. Hagámonos una foto. Y patata. Ay, otra vez me he equivocado de botón. ¿Pero qué me pasa? Mira, ahí viene Merlin también. Pues venga, que salga. Sí, ha salido el sol. Qué maravilloso. Qué bien, qué bien. Así me gusta. Vale, ya ha contado como tres porque sale Merlin. Perfecto. Dale sus regalos favoritos a distintos habitantes de la aldea. Voy a coger champiñones. Voy a coger champiñones, caramelo y trigo. Los champiñones son para Remy. El caramelo... El caramelo para Goofy. No, el caramelo era para Merlin. Y... ¿Qué era lo otro que he dicho que iba a coger? El trigo. El trigo creo que era para Stitch. A ver, lo voy a coger de aquí mismo. Listo. Y me faltan los caramelos que los tengo en casa. Así que nada, voy por ellos y nos vemos ya mismito. Vale, chicos. Al final no he cogido los caramelos porque son solo dos regalos. No sé, yo tenía en la cabeza que eran tres, igual que la foto. Pero no. Así que nada. A ver, aquí está Wally y le traemos trigo. A ver... ¿Podemos hablar? Ahí. Tengo algo para ti. Trigo. Mira qué contento él. Como si no tuviese un huerto. Lo que pasa que debe ser que mi trigo es de mayor calidad. Oye, ¿te aburres, Wally? ¿Directivas? ¿Estás buscando algo que hacer? Ya. Oh, te aburres. ¿Te puedes aburrir? A lo mejor podrías... Sentarte y relajarte. No te parece buena idea, ¿no? Ya sabes, relajarte. Por ejemplo, leyendo un libro. Oh. Le ha gustado, le ha gustado. Genial. Pues vamos al siguiente regalo. El siguiente regalo era para Remy. Y juraría que estaba por aquí. Me ha parecido verle. A ver. Sí, está aquí. Claro, es que está en chiquitín. Un riquísimo ratatouille calentito. Hoy. Buen duro. Tengo algo para ti. Tengo esto. ¿Para mí? Oh, gracias. Vale, pues ya está. Perfecto. Ahora solo nos queda mantener conversaciones diarias. Ay mira, podríamos haber hablado... Bueno, pues mira, con Goofy. Goofy, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Hola, colega. ¿Cómo es tener un puesto aquí? Jolín, lo de siempre. Es muy inspirador tener un puesto en la misma ciudad que Gilito. Vale. Es increíble. Es que no habían dicho... Incluso tiene un lema. Que los inteligentes... Jolín, y tienes que ser más duros que los duros. Y con tu dinero tienes que hacer un... ¿Círculo? No, creo que no es así. Todavía no he averiguado cómo termina esa conversación. Si la digo bien entera, ¿eh? Eh... Vamos, vamos con Merlin. Veamos cómo ha reaccionado el pomo dorado a tus actos de bondad. Pues más vale que bien. Le ha pegado en la cabeza con la varita. Ajá. Excelente trabajo, Rocicoci. Nos estamos acercando, pero aún necesitamos más Thrillite. Vale, ¿y qué hago ahora? La mejor forma de crear más es cuidar de la aldea. Si no te acuerdas de qué puedes hacer, mira en las aguas del pozo de la plaza. Ah, que hagamos tareas de las que nos dan Thrillite, ¿no? Vale, haré eso y después volveré a hablar contigo. ¡Merlin! ¡Jolines! Me tienes muy ocupada. Llevar el Thrillite a Merlin. Vale, a ver qué cosas tenemos que hacer de Thrillite. Consigue 500... Haz una foto, cosecha 3 frutas, vende 2 comidas, extrae y planta verduras. Vale, frutas. Aquí tenemos frutas, vamos a extraer frutitas. Una, dos, tres... Ah, claro que con cada... Esto ya son tres. Hacer una foto. Pues mira, me voy a hacer una foto a mí misma, que estoy guapísima con este vestido. Ahí. Fenomenal. Muy bien. Aquí tenemos más. Llevale el Thrillite. Igual ya tengo todo el Thrillite que quiere Merlin, ¿no? A ver... Llevale... Parece que sí. Estoy aquí yo como consiguiendo Thrillite como si no tuviese, ¿sabéis? Vamos a ver. Merlin, es que me lías. No sabes ni lo que dices. Te explicas como un libro cerrado. Ups. Es que estoy muy cansada, Merlin. He estado consiguiendo Thrillite durante meses. Hablemos, anda. Toma. Estupendo, Rocicoci. Tu trabajo ha dado frutos. Minicasita está lista para volver al valle. Sí. Solo tienes que decidir dónde quieres que viva Mirabel y aparecerá. ¿Ya? ¿Así? Vale. Tengo claro dónde quiero que esté Mirabel. Y como ya sabéis, mi bosque de la valentía es el bosque de la vergüenza. Porque está vacío... No, lo siguiente. Así que vamos a empezar a decorar esta zona. Y siento que traer aquí la casita de Mirabel es una idea fantástica. Vamos a dejarla más o menos por aquí. Por donde estaba antes la casa de Kristoff y Ana. Y ya iremos decorando. A ver. Ay, es que además va a quedar preciosa aquí. Es tan bonita. No cabe aquí. Pues que no me deja ponerla aquí. La tengo que poner... Ay, mira. Aquí me deja. Bueno, pues de momento aquí mismo. Ya la bienvenida a Mirabel. Te, 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 te. Qué guay. Mirad. Qué bonito su vestido. Es más bonito que el mío. Pero se, se parece, ¿eh? Se da un aire. Las cosas como son. Vale, pues lo tenemos. Fenomenal. Mirad, vamos a ponernos aquí al lado la una de la otra. Oye, pues no me quedo tan mal, ¿no? A ver, evidentemente, pues no es igual. Pero, pero se da un aire. ¿Verdad? Mirabel. Somos gemeliers. Vamos a hablar con ella. ¿Qué tal? ¿Dónde estoy? ¿Cuánto tiempo llevo durmiendo? Espera. ¿Estoy en el valle otra vez? Se ve mucho mejor. Mirad, mirad cómo baila. Ay, me encanta. Soy súper fan. Y alguien hizo que se fuera a toda esa oscuridad. Sí, fui yo. Tú, tú debes ser quien lo hizo. Felicidades. Cómo me alegro de estar de regreso. ¿Dónde estabas? No estoy segura. Era extraño. Y todo parecía congelado en el tiempo. Una vez me desperté para beber agua. Pero estaba tan cansada que volví directa a la cama. Supongo que debo agradecerte a ti estar de regreso. Pues, de nada. Algo me dice que vamos a ser muy buenas, vecinas. Yo también lo creo. Sobre todo si me enseñas a bailar así. ¡Wow! Cómo me alegro de ver este valle. Mira, mira. Ti, 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 ti. Antes el olvido estaba lleno de amigos, felicidad y risas. Todo el mundo ayudaba a los demás. Igual que hacen en encanto. Amaba estar aquí. Por eso me puse tan triste cuando la gente empezó a olvidar y a marcharse. Y después, cuando esa oscuridad lo envolvió todo. Pero ahora ya no hay oscuridad. Todo vuelve a brillar con green light. Y yo regresé. Ya veo que estás haciendo cosas increíbles aquí. Estoy deseando ver qué sucede a continuación. Ti, 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 ti. El pomo dorado completado. A mi hermana Isabel le encantarían todas las flores que hay aquí. Cierto. Ella es muy de flores. Vale. Vamos a ver cómo continúa esta misión. Vale. Tengo que subirme nivel de amistad. Vamos a ponernos con eso. Y enseguida seguimos con las misiones de Mirabel. Miradla, miradla. Es que es tan guapa. Mira qué vestido más bello. Vale. Ya he subido mi nivel de amistad con Mirabel. Y la tenemos por aquí. Así que vamos a hablar con ella. A ver qué nos cuenta. Oye, Rocicoci. ¿Tienes tiempo para ayudarme con Minicasita? Por supuesto que lo tengo. ¿Qué pasa? No es nada importante. Pero tiene algunos daños por el tiempo que estuvimos. Donde sea que me llevo para protegerme. Vale. Pues... Te ayudaré. Genial. Vamos a Minicasita. Será más fácil enseñártelo. Ay, me encanta que le han dejado su acento. Qué guay. Bueno, en realidad, la película de encanto aquí en España no se dobló. Y me parece una decisión muy acertada, sinceramente. Vamos para acá. A la casita, ¿no? A ver. Entra a Minicasita. Es que mirad qué preciosa es. Que se mueve y todo. A ver. Otra vez. A verlo otra vez. Casita. Quiero que lo haga otra vez. A ver cómo es por dentro. Ah. Vale. Me parece que por dentro deja mucho que desear. Mira, a ver. Se parece más a la parte donde vive Bruno. ¿Ves? El suelo y las paredes están hechos un desastre. Ya. El efecto gastado está de moda, en verdad. Bueno, supongo que es una forma de verlo. Pero antes era realmente genial. Ya, yo solo intentaba animarte. La verdad es que da asco. El suelo estaba pintado y las paredes eran luminosas y coloridas. Ahora son bastante... Meh. Quiero arreglarlos y volverlos a pintar de verde y amarillo. ¿Por dónde crees que deberíamos empezar? Pues empecemos con lo básico. Necesitaremos materiales como madera blanda y piedra para reemplazar los que están rotos. Y en cuanto a los pigmentos, estoy pensando en dientes de león, margaritas amarillas y campanillas trepadoras verdes. ¿Puedo conseguir de todo eso? Sí, solo me va a llevar ocho años, no te preocupes. Eso sería genial. Gracias. Yo empezaré a pensar en los estampados que voy a pintar y a prepararlo todo. Pienso cantar cada vez que baile. Lo siento. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Ah! ¡Qué emoción! Me voy. Vale, chicos. Mientras iba a por los materiales de Mirabel, mirad cómo se ha puesto otra vez el tiempo. Esto es increíble. Y por cierto, voy a intentar calmarme con todo lo que tiene que ver con Mirabel y la casita. Pero no prometo nada, ¿eh? No prometo nada. A ver, hermosa flor. Mira todo lo que te traigo. Lo puedo evitar. Rocicoci, encontraste todo. Gracias. Y justo a tiempo. Es exactamente cual quiero que sea su aspecto. Deja que te ayude. Lo haremos más rápido si trabajamos juntas. Eres la mejor. Esto me recuerda a cuando la gente de Encanto se unió para ayudar a mi familia a reconstruir casita. Significó mucho para nosotros. Y significa mucho para mí que me ofrezcas tu ayuda. Si estás preparada, empecemos. Anda, mira. Hemos puesto camas. Es como la habitación de ella. De Mirabel. Es que lo puedo evitar. Estoy muy emocionada. Me encanta porque siento que es todo muy bonito. Está mucho mejor. Muchas gracias. No podría haberlo hecho sin ti. Por eso quiero darte esto. Dame, dame. Mira. La cama. La alfombra. La máquina de coser. El armario. La estantería. Todo. Todo me parece correcto. ¿Qué es eso? Estos azulejos son como los de tu suelo. Pero, ¿van a ser para mi casa? Sí, puedes usarlos en tu casa si quieres. ¡Ay! Voy a llorar. Me alegro de que ya hemos podido arreglar a mi casita. Cuidar de tu casa es una parte importante de convertirla en un hogar. ¿No crees? ¡Ay! ¡Ay! Es físicamente imposible relajarse. ¡Cuéntanos tú! No sé por qué hago promesas que no puedo cumplir. ¡Ay! Me he perdido en la conversación. Cuidar de tu casa es una parte importante. Sí, sí, sí. Debería mejorar aún más mi casa. La voy a dejar preciosa. Y cuando quieras puedes venir. Estás más que invitada. Seguro que te hará muy feliz. Y a mí me encantaría... ¡Ayudarte! Podría añadir un par de cosas a mi casa. Puede que Gilito Mazcato tenga lo que necesito. No, 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 no. Que me lo dé ella. Y si no, siempre puedes hacer un pedido. He oído que es bastante sencillo. ¿A qué viene todo esto? Si hago pedidos constantemente al tío Gilito. ¿Un plamuelos en la tienda de Gilito para decorar tu casa? Oye, pero es que esta misión es genial. Venga, vamos para allá. O sea, podrían darnos algo mejor que la casita de esta persona. Todo lo que nos trae ella subiendo la amistad. Son cosas... O sea, es que me gusta todo. Y luego además nos piden que decoremos nuestra casa. Es que un 10 le doy a este personaje. Hola, Eric. A ver, vamos a ver qué compramos. Es que claro, yo ya he estado en la tienda hoy. Y ya he comprado lo que me hacía falta. Entonces, voy a hacer un pedido de algo que pueda interesarme. A ver, Gilito. Quiero hacer un pedido. ¿Qué tipo de objeto estás buscando? Espera un segundo, Gilito. Que no sé... Me he venido aquí... Compramos en la tienda de Gilito para decorar tu casa. Pero no me dice que muebles ni nada, ni cuantos. Voy a comprar un par. Y ya está. A ver. Ah, esto es lo que quiere ella que compre. Bueno, pues por si acaso, dame este sofá. Que probablemente no voy a usar nunca jamás en la vida. Y ya está. Listo. Cambia el papel de pared. Cambia el suelo. Añade muebles a tu casa. Vete con la flota de otra parte, Eric. Por favor, que estoy muy ocupada. De verdad. El de la flota. Es que es más pesado que una vaca en brazos. Ok. Cambia el papel, el suelo y añadir. Muebles. Bueno, 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 bueno. Vamos a ello. Aunque lo cierto es que a mí me encanta mi casa. Como está. Pero bueno, vamos a ver. La pared. A ver. Esta que compré nueva. Es bonita, eh. La voy a poner... Aquí. De momento. Porque es que en toda la casa... No me conviene ahora mismo. Es muy bonita esta pared. Igual la pongo en la planta de arriba. No lo descarto. Vale. ¿Y qué más? Solo quiero poner el que me ha regalado ella. Este. Es precioso. Es precioso. Es precioso. No me pega nada, pero ya lo cambiaremos. Y mueble, mueble, mueble. A ver, ¿qué ponemos? Algo así aleatorio ahora mismo. Este taburete, por ejemplo. Lo vamos a poner aquí. Aquí. Ya está. Ah, ¿tengo que poner cinco muebles? Vale. ¿Puedo subir a la planta de arriba? El suelo es hermoso. No me pega ahora tanto. Pero bueno, lo arreglaré. No os preocupéis. Vale, vamos a poner en esta habitación que está en proceso. Que mirad esos cuadros que compré en la tienda del tío Jolito. Qué bonitos. Vamos a ponerle cosas aquí de manera aleatoria. Ya está, ¿no? Vuelve a donde está Mirabel. Ok. Vale, aquí está Mirabel. Hola. ¿Y vosotros desde cuándo sois amigos? Si tú siempre venías con Miki. No voy a juzgar a nadie. Porque, bueno. Puede que seáis amigos. Y ya está. No quiero volver a meterme en esto. Hablemos. ¿Puedo ayudarte con algo? Solo te quería invitar a que veas lo que he hecho en mi casa. Me imaginaba que íbamos a hacer esto. ¿De verdad? Estoy deseando verlo. Vamos, vamos, vamos a mi casa. Corre, corre. Corre, vente. ¿Cómo que la siga? Si estáis sentada tan pichi. Mirabel. ¿A dónde vamos? ¿Vamos a tu casa? Pues venga. A ver si salgo del restaurante y ya sale también. Vale, ok. Venga, que te sigo. ¿No deberías de seguirme tú a mí? Pregunto. No sé. Ya hemos llegado. Sí, pero no hemos entrado. Entra a tu casita con Mirabel. Vente, Mirabel. 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 No te vayas. ¿Qué tal? ¿Qué? Vamos dentro. Yo te sigo. Ah, vale. Se está bugueando todo. Por favor, Mirabel, ven. Mirabel, por favor. Y aparece por ahí de mi habitación. Mira, mira. Mira cómo va a sentarse al sofá. Le ha gustado. Le ha gustado mi casa. No me extraña. Es que es muy bonita. Increíble, Rocicoti. Esta casa demuestra que no siempre necesitas tener magia para hacer algo mágico. ¿Verdad? A que se me da muy bien. Nuestras casas tienen mucho mejor aspecto. Creo que es impresionante. Yo también lo creo. Deberíamos de montar una empresa. Podríamos comprarle los muebles al tío Gilito, ¿sabes? Y hacer un negocio. No sé qué te parece, Mirabel. Vale. Creo que Mirabel está otra cosa. Ahora que mi casita está arreglada, quiero ser de provecho ayudándote a ayudar al resto de habitantes de la aldea. ¿Quieres que les decoremos las casas a todos? ¿Gratis? Porque así es la familia Madrigal. Ayuda a la comunidad. Bueno, vale. Seré tus ojos y tus oídos. Y te diré si alguien necesita ayuda. Hasta pronto, Rocicoti. Y gracias de nuevo por ayudarme con mi casita. Te lo agradezco mucho. Yo sé que te lo agradezco, guapa. Madre mía. Es que encantaría que estuviese la función de abrazarles. Vamos a seguir hablando con ella. Hola. Hola, Rocicoti. Siento molestarte, pero creo que... Bueno. Creo que el olvido me borró un recuerdo. Uno importante. Y me vendría bien algo de ayuda para recuperarlo. Hombre, por supuesto. Para eso están las mejores amigas. Eh... ¿Qué pasa? ¿Qué era? Es una receta. Verás, estaba pensando que como estamos de nuevo en la aldea y cada vez más gente está volviendo al valle... Eh... Hay que celebrarlo. Y sé la comida perfecta para hacerlo. Buñuelos. Pero no consigo recordar la receta para dársela a Remy. Ni siquiera me acuerdo bien de cómo sabían. Mmm... Con mucho que me concentro, en mi cabeza solo hay un vacío. Como si hubiera sido borrado o arrancado de alguna forma. ¿Y es la receta de mi mamá? Perderla es como perder una parte de mí. No, tenemos que ayudarla. ¿No recuerdas nada, nada, nada de la receta? No. Pero tengo un plato de buñuelos. La magia de mi casita los conservo frescos en la cena durante todo este tiempo. Espero que sí y que no estén como los pepinillos... No, los pepinillos de Elsa no. ¿Qué era lo que nos dio Elsa que estaba ahí y llevaba yo no sé cuánto tiempo? Sardinas. En escabeche. ¿Alguna cosa así rara? Créeme, no comas nunca nada que te ofrezca Elsa, eh, Mirabel. Te lo digo como consejo. Mi amiga. No soy tan buena cocinera como mamá. Ella es una verdadera artista. Además, su comida te puede curar. Literalmente. Vale, pues dame el plato. Voy a preguntarle a Remy. Él es el verdadero experto gastroremico. Sí, porque yo... Pues muy buena idea. ¿Qué tienes? Ay, qué ricos. Me encantan los buñuelos. Me encantan. Hola, Remy. ¿Puedo hablar contigo? Por supuesto. Mira lo que te traigo. Tienes que copiar esta receta. ¿Qué es esto? ¿Un plato de buñuelos? Gracias, Rocicoci. Tiene un aspecto increíble. ¿Los has hecho tú? Ya quisiera. No, me los ha dado Maribel. O sea, Mirabel, perdón. Mirabel ha vuelto. Eso es fantástico. Entiende perfectamente el poder que tiene una buena comida para unir a la gente. Aunque tardé en entender que cuando decía que la comida de su madre cura a la gente, quería decir que realmente cura a la gente. Mirabel me ayudaba a hacer fiestas geniales. Siempre fabricaba regalos para todos los invitados. Espero que podamos volver a hacerlo. Siento como que Mirabel es muy... Muy yo en el juego, ¿no? Ese es el problema. El olvido borró el recuerdo de Mirabel de la receta de buñuelos. Necesitamos que pruebes uno a ver si puedes averiguar los ingredientes. Seguro que sí puedes. Contamos contigo. No te preocupes. Es lo que sea por ayudar a Mirabel. Vale, déjame probarlos. Están un poco duros, pero aún saben bien. En cuanto a los ingredientes, casi siempre usan la misma base. Trigo para la leina, leche y huevos. ¿Algo más? Está claro que hay un cuarto ingrediente, pero te desafía que lo descubras tú. Eres una gran subchef, pero tienes que entrenar tu paladar para mantenerte avispada. Te daré una pista. ¿Queso? Es algo salado, pero no es carne ni pescado ni una verdura. Está muy relacionado con otro ingrediente básico de la receta. Estoy segura de que lo puedes encontrar en las estanterías de mi restaurante. Es queso. Entonces necesito trigo, leche, huevos y un cuarto ingrediente misterioso. Creo que es queso. Porque mi cuñada es colombiana y ella hace estos buñuelos. Y juraría que es queso. Y si no es queso, me va a matar porque no tengo ni idea de nada. No sé. A ver. Y tengo que cocinarlo, ¿no? Experimenta con leche, trigo, hasta averiguar la receta. Sí, vale. A ver si lo conseguimos a la primera. Yo confío en mí. Y en lo que creo que sé. Vale. Hemos dicho. Leche. Huevos. Trigo. Y queso. A ver. ¿El orden importará? ¡Sí! ¡Bien! ¡Bravo por mí! Soy una experta. Toda orgullosa ella. En fin. Pues lo tenemos. Mirad, otra vez está aquí sentada. Estoy por darle los caramelos. Porque es que a esta mujer... Voy a hacerle caramelos. A ver. Caramelos, caramelos. ¿Dónde están? Aquí. Vamos a hacérselo. Porque es que si no, esta mujer no va a salir del restaurante en todo el día. ¿Con quién estaba? Por cierto, no me he fijado. ¿Eran de menta los que quería? Ah, está con vallana. No sé si. ¿Y qué ha pasado? ¿Qué? ¿Se ha peleado con Cristo? ¿Y Mickey se ha cambiado de mesa también? ¿Qué ha pasado aquí, chicos? A ver. Tengo tu pedido. Principalmente. Toma. Cómete esto. Y vámonos de aquí ya. No seas pesada. ¿Un regalo para mí? Sí. Mirad. Vamos a aprovechar y vamos a ver. Mirad todo lo que sale. O sea, me voy a poner esas gafas. Me voy a hacer una camiseta con este estampado. Esto no sé qué es, pero lo voy a colocar. Me voy a hacer otra camiseta con este estampado. Esto no sé qué es, pero lo voy a colocar. Esto es lo que menos me gusta. Pero mirad la ropa del final. Encima son dos prendas. Estoy súper emocionada. Es como así muy bohemio. Me encanta. Vale, dame esto. Y mira, a ver. Te traigo también los buñuelos. Es que es tan guapa. Parecen deliciosos. Casi tanto como los que hace mi mamá. Pero solo hay una forma de saberlo. Tenemos que probarlos. Deliciosos. Lo siento, no he podido evitarlo. Casi me comí todo el plato. Debes de haber encontrado la receta. Y después de probarlos, mis recuerdos sobre ellos han vuelto. Al final resulta que era bastante sencillo. Es solo trigo, leche, huevos y queso. Bueno, pero hay que darles el toque. Muchas gracias. Nunca lo habría averiguado sin ti. La verdad es que Remy me ayudó. Ok, pero los hiciste tú. ¿Sabes qué deberíamos hacer? Hacer más buñuelos y darse los aliviantes de la aldea. Como Miki, el señor Macpato y Goofy. Se quedaron aquí durante el olvido. Seguro que les vienen bien unos deliciosos buñuelos caseros. Mira, es que no estaba terminando ni la frase. Y ya te quiero aplaudir. Porque ciertamente ellos llevan aquí desde el principio. Y parece que todos nos olvidamos de ellos. Bueno, todos no. Porque yo no me olvido. Vamos a darle lo que se merece. Por supuesto que sí. Un plato a cada uno. Bien grande. Vale, chicos. No sé por qué me he salido del restaurante cuando estaba ahí Miki. Pero, en fin, vamos a la tienda que estará aquí Gilito. Como siempre. Porque él no sale de aquí a no ser que nosotros se lo pidamos. Ah, mira. También está Goofy. Goofy era uno, ¿no? De los que había que dar. Por todas mis gaitas, buñuelos. No había visto ninguno desde antes del olvido. Un desagradable muchacha. Mirabel, ¿verdad? Siempre ha sido muy amable y simpática. Una gran incorporación para la aldea. Sí, sí. Y vamos a montar un negocio. Pero de momento no voy a darte los detalles, Gilito. Me alegro de que estés contento. Gracias por traerme los docilos. Luego se lo agradeceré yo mismo a Mirabel. Muy bien, muy bien. Regálale algo bonito para su casita. A ver, Goofy. Para ti también tengo. Toma. ¿Buñuelos? ¡Oh, me encantan! Me alegro mucho de que haya vuelto Mirabel. Y toda la comida deliciosa que Revy le ayudaba a preparar. Salía a pescar peces para ellos. Y después ellos organizaban grandes fiestas con cena para toda la aldea. Espero que hagan otra fiesta pronto. Yo también. Gracias, Rocicoci. Oye, ojalá, ojalá hagamos una fiesta. Vale, y nos queda Mickey. Y que como hemos dicho, pues está aquí en el restaurante. Esto parece el juego de las sillas. Míralos. Ahora otra vez estos dos ahí. Es que no entiendo nada. Toma, Mickey. Buñuelitos. ¡Hola, colega! ¡Oh, cielos! Un plato de buñuelos. Gracias, Rocicoci. Mirabel y yo los hicimos para ti. Para agradecerte haberte quedado en el valle a pesar de todo. ¡Oh, sois muy amables! Debería hacer una tarta para dar la bienvenida a Mirabel. Antes se lo olvido. Minnie y yo solíamos ir a menudo a pasear y hacer picnic en la playa pacífica con Mirabel. Y hablábamos durante horas. Era muy divertido. Eso era antes. Tú lo has dicho. Antes se lo olvido. Cuando Minnie era otra persona. Minnie ahora ya no es lo que era, Mickey. Tienes que empezar a pasar página. Yo puedo ir a los picnic contigo y con Mirabel si quieres. Y seguro que encontramos una ratona mucho mejor. Gracias de nuevo por los buñuelos, Rocicoci. Ay, es que nunca me hace caso. Es que ignora todo lo que digo que tenga que ver con Minnie. Está ciego. Está ciego de amor. A ver, hablemos, Mirabel. Goofy y el señor Magpato me dijeron que les encantaron los buñuelos. Muchas gracias por ayudarme a encontrar la receta y por hacerlos tan deliciosos. Me gusta que ahora formen parte del menú de Remy. Así puedo compartirlos con todo el mundo. A mí también me gusta. Realmente estás haciendo que sienta que el Valle es mi hogar. Estoy deseando ver cuál es nuestra próxima aventura. Yo también, yo también. Pero bueno, chicos. De momento vamos a dejar el capítulo de hoy por aquí. Porque yo siento que me he motivado y emocionado muchísimo con Mirabel. No sé qué me ha pasado. Así que me voy a dar un poquito de calma para no saturaros tampoco a vosotros. Y nada, que como siempre, muchísimas gracias por estar ahí. Y nos vemos muy pronto. Chao. 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 Gracias.